Rafa Geek 2013, bienvenidos Necesitaremos Pan Queso Tajado Jamón O mortadela Papel de aluminio Una plancha Tomamos el papel de aluminio Sacamos un pedazo lo suficientemente grande Para cubrir el sándwich por completo Y lo cortamos Ahora tomamos un pedazo de pan Lo colocamos, tomamos la otra taja de pan La colocamos Tomamos una taja de queso La colocamos en una de las De las tajadas de pan Tomamos la otra taja de queso Y la colocamos en la otra taja de pan Ahora tomamos una taja de jamón Y la colocamos en cualquiera De las dos tajadas de queso Ahora Tomamos la parte que no tiene jamón Y la colocamos encima de la otra De esta forma Ahora con el papel de aluminio Envolvemos todo el sándwich Ahora vamos a tomar la plancha La conectamos La dejamos calentar Y la ponemos sobre el sándwich De esta forma De tal manera que todo el sándwich Quede cubierto por la plancha Y esperamos un rato Esperamos un rato Y una vez que haya pasado Del rato Y ya llevemos un tiempito calentando el sándwich Pues podemos destaparlo Y como ven el sándwich está completamente Tostadito Delicioso ¿no? Bueno ahora lo voy a volver a tapar Le doy la vuelta Y en el otro lado hago exactamente lo mismo Le coloco la plancha Y la dejo ahí encima unos minutos Y espero un rato Un ratico no más Y finalmente lo que hacemos pues Después de un rato de planchar Es retirar el papel de aluminio Destapamos el sándwich Y voy a tomar un cuchillo Para partir el sándwich por la mitad Para ver como quedó por dentro Y pues como van a ver El sándwich Queda bastante calentico por dentro Que el queso queda bien derretido Como ven apenas se le puede estirar Queda delicioso Mmmmm Muy bueno Se lo recomiendo Bueno amigos Si les gustó el video Denle me gusta Comentenlo Y compartanlo con sus amigos En sus redes sociales O donde quieran Si quieren recibir más videos Suscríbanse a mi canal Y si quieren ver más videos Ahora mismo Visiten mi canal Muchas gracias por su atención Yo soy Rafa Geck 2013 Y espero tengan un buen día